Policía 1879, episodio 9, honorario, Ingrid 3 de abril de 1879, 11 pm Me quedé abrazando a Daniel por unos minutos antes de que me diera cuenta que ya había fallecido Sigo llorando mientras lo sigo mirando, aún no lo podía creer En eso alguien me toca el hombro, levanto la cabeza para mirar a Irian, quien me entrega un pañuelo Revisé la habitación y los demás lobos salieron junto a Yaxley, Irian se agacha para consolarme Yo por instinto lo abracé y me susurro al oído Los paramédicos llegaron para llevarse al cuerpo de Daniel Necesito, necesito unos minutos más, no tardo Les dices que cuando salga ya podrán recoger el cuerpo Por supuesto Gracias, hice retiro de la habitación Me limpié las lágrimas con el pañuelo que me entregó Irian Y traté de no llorar para poder despedirme de Daniel 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 Erni Fuiste mi inspiración, mi motivo de hacer el bien y una autoridad que respetaré hasta el final Más que una autoridad, te pude considerar un padre para mí Y espero que a donde vayas vuelvas a encontrarte con tu hermana Cumpliré con lo que tú me has dicho Le di un beso en la mejilla Me levanté, abrí la puerta Los paramédicos ya se encontraban fuera Enseguida entraron Para llevarse el cuerpo sin vida de Daniel Volví en mí Y tomé rumbo a la primera habitación Para llevarme a Yaxley Llegando a la primera habitación Me quedé unos minutos pensando Y luego abrí la puerta Ella se encontraba sentada a espaldas de la puerta Mirando la ventana Por fin te acuerdaste de mí No te preocupes Yo te perdono Ahora sí me podrás quitar las esposas A Yaxley se dirigió a mí pensando que yo era Daniel Solo quitaré la esposa del barrote de madera Y te pondré en la otra muñeca Ella se sorprendió Era de esperarse Y volvió la puerta para mirarme Pensé que eras Daniel Me acerqué a Yaxley sin soltar una lágrima Debo controlar mis sentimientos ¿Dónde está él? Él está Está Falleció hace unos minutos Todo por culpa de tu hermano Con su pistola Espera ¿Que está muerto? No puede ser Yo lo mato Yo le dije que no lo matara Después de desposarla Me senté al lado de ella Y no pude más Comencé a llorar a su lado Ay querida ¿De verdad lo querías mucho? Sí Era Era como un padre Que nunca tuve ¿Un padre? Sí Ven Te abrazo Ella levantó su mano Y me pegué a su regazo Y me abrazó y seguí llorando En eso sonaron unos pasos Eran los paramédicos Entonces ¿Ese es el cuerpo? Sí Me limpié de nuevo las lágrimas Me levanté de la cama Y procedí a llevarme a Maxley Ahora te debo de llevar a la cárcel con tu hermana ¿Así con mi ropa interior? Perdón No me había percatado Te quitaré las esposas para que te cambies Estaré vigilando por si haces algo Niña Ya lo habría hecho Lo expresó mientras le quitaba las esposas ¿Y por qué no lo hiciste? Es más ¿Qué te detuvo para escapar? Daniel Creo que sí me enamoré de él Se puso el vestido al momento de decirlo Y cuando me dejó aquí sola Simplemente me puse reflexionar sobre lo que él me dijo Y lo que he hecho Junto con las cosas que me pasaron Terminó poniéndose sus botas Ya veo Verás Si te arrepientes y confiesas todo Hay una probabilidad de que tu sentencia se reduzca ¿De verdad? Ya veremos Por otra parte Con tu hermano No sabré decirte cuál será su sentencia por haber matado a un oficial Le volví a poner las esposas a Maxley Salimos de la habitación Bajamos y vi a los lobos custodiando a Jacksley Dos lobos los sujetaban de los brazos Hablé con los lobos para que lo llevaran al auto Abrí la puerta trasera del auto Metí a Maxley y los lobos a Jacksley Cerré la puerta Me despedí de los lobos Abrí la puerta del copiloto Me metí al auto Cerré la puerta Y me dirigí a los hermanos que no quería que hablaran hasta ponerlos en custodia Llegando a la policía No recordaba que era de noche Y los animales que se hallaban eran nocturnos Y varios de ellos o todos los desconocía Por lo que no sabía sus nombres Alcé la voz para que me oyeran Pedí a dos policías que los lleven a la cárcel que tenemos en el departamento de policía Un murciélago y un mapache Se los llevaron Les di las gracias Y les pregunté por el comisionado Me dijeron que aún estaba en su oficina Caminé a su oficina Toqué la puerta porque estaba cerrada Él habló para que pasara Abrí la puerta y entré Ahí estaba sentado en su silla Mirando una fotografía de sus hijos Mirarme de valor Porque me aceleraba mucho el corazón Respiré profundo Y le comenté todo lo que pasó en el bar hotel Además Coñada deben de encarcelar a Thompson Por ser cómplice Terminando Les sugerí que pusieron dos estatuas Para honrar a Daniel y Emily Herney Quienes eran los mejores detectives de todo Londres El comisionado aceptó Y me aclaró que después del funeral Esperaría dos días más Y me nombraría la nueva comisionada Pero antes que otra cosa pasara Me entregó un documento Que si algo le ocurriera a él Antes lo debía de firmar con mi nombre Que ya solo oficialmente El nuevo comisionado Finalizando nuestra plática Salimos de su oficina Él pidió que se juntaran todos Para decirles sobre la muerte de su hijo Y que hará un honorario A nombre de sus hijos fallecidos Después de eso Todos le dieron el pésame Yo me despedí del comisionado Y me fui a mi casa A descansar Aunque no pude dormir casi nada Por pensar en lo que pasó Al día siguiente Cuando Thompson llegó Lo encarcelaron al momento Se sorprendió Cuando entró a la cárcel Del departamento de policía Y vio a los dos hermanos Su cara cambió completamente A una cara seria Ese mismo día Fui a hablar con el juez Un búho de razas Surni y Nai Y él aceptó Ser quien esté en el caso De los hermanos y Thompson Me comunicó que Si ya estaban todos los preparativos La fecha podría ser Mañana a las 10 de la noche Yo le comuniqué que sí Ya estaba todo listo para mañana Y me despedí de él El 4 de abril de 1879 A las 5 pm En el cementerio de Londres Se hizo el funeral De Daniel Herney Fueron al funeral Todos los policías Diurnos y nocturnos Era la segunda vez Que presenciaba un funeral Pasamos a la casa del comisionado Para estar con él un rato Y darle unos ánimos Sé que es difícil perder a un hijo Y él perdió a dos Al dar las 9 pm Fui a la policía Para escoltar a los hermanos Ajolotes y a Thompson A la corte Junto con dos policías Y un abogado Llegando a la corte Preparé todo Antes de las 10 pm A fin de no perder tiempo Porque seguro El juez tiene muchos casos El día de hoy Al dar las 10 pm En punto El juez entró Se sentó Y dio inicio al caso Contra los hermanos Axolotl y Thompson Trajimos al testigo Que dio al cadáver de Harold Incluso hablamos con el chofer De los hermanos Axolotl Para comprobar hechos Y así fue Dijo todo al respecto De lugares A donde fueron estos últimos días El caso fue de lo más rápido Porque todos cooperaron De cierta forma En decir la verdad Y el juez Sendenció a Jackson y Thompson A 30 años En la cárcel Para Maxley Solo 20 años Y los policías Se los llevaron A la cárcel De Londres 5 de abril De 1879 12 pm El día de hacer El honorario A los hermanos Herney Llegó Y yo debía de hacer Un pequeño discurso Para honrar a Daniel También el comisionado Lo hará primero Y luego yo terminaría Sobre la estatua Se colocó A un lado De la comisaría Encima Una tela roja Para ese día Se tuvo que cerrar Para la avenida Desde las 9 de la mañana Y ubicar varias sillas Enfrente de la comisaría Eran demasiadas Era para todos Los policías Y detectives De la policía 1879 Fueron todos Los animales Medirnos Y los nocturnos Además Fueron de nuevo Los lobos E hirio El comisionado Se puso al lado De la estatua Y comenzó Sobre por qué Estábamos en este lugar Hoy queremos Hacer un honorario Para mis hijos ¿Saben? Mi esposa Y yo Éramos campesinos Mi esposa Daría a luz El 12 de agosto De 1841 Tuvimos Que ir a la ciudad Para que Atendieran A mi esposa El médico Un conejo Muy amable Lo atendió Y mis hijos Nacieron El 13 de agosto De 1841 Y mi esposa Falleció El doctor Me dio Unas recomendaciones Aquí en la policía Hace ya 37 años Con eso Me ayudó A sobrevivir Y mantener A mis dos hijos Pasaron los años Cuando cumplieron Mis hijos 18 años En 1859 Les pregunté Que si querían Ser policías Ellos aceptaron Y para el año De 1863 Y para el año De 1863 Ellos decidieron Hacer el examen Para ser detectives Y porque Eran los mejores Al siguiente año Les tragué Un insignia Que ya Eran parte De los detectives Y se volvieron Los mejores detectives De todo Londres Hasta el final El 17 de agosto De 1872 Sufrí la primera La primera pérdida De uno De mis Hijos Emily Herney El comisionado Comenzó a quebrarse De la voz A punto de llorar Se aguantó Las lágrimas Hizo un ruido Con la garganta Y prosiguió Y hace dos días El 3 de abril De 1879 Muere mi otro hijo Daniel Herney Perdió a mi esposa Y a mis dos hijos Que los quería muchísimo Y con sus últimas palabras Que mi hijo mencionó Es que la detective Ingrid La ha considerado Su única hija Aunque la vida Me haya quitado A toda mi familia Me dio una nieta Así que ven Ingrid Dubois Ven a decir Unas palabras Por favor El comisionado Aplaudió varias veces Y los policías Y detectives Le siguieron Era el momento De hablar Respiré Caminé al frente Y me acomodé Al lado del comisionado Buenas tardes Compañeros Estoy algo nervioso Así que una disculpa De antemano Si me trabo ¡Ánimo! Alguien lo había dicho No presté atención Gracias Ya no pude conocer Del todo A mi ex compañero Daniel Herney Sé que ustedes Si lo conocieron Mejor que yo El comisionado Herney Me pidió Hacer un pequeño honorario Al principio No sabía que decir Y poco a poco Me llegaron las ideas Daniel Herney Más que un compañero De trabajo O amigo Fue una gran inspiración Para mí Fue el padre Que necesitaba Cuando yo perdí A mi padre De muy niño Y volver A ver Morir a otra figura Paterna Enfrente mío Me destrozó El corazón Sentía como mis lágrimas Rodaban por mis mejillas Y con lo que dijo El comisionado Me recordó Que debemos disfrutar A nuestros seres queridos Porque nunca se sabe Cuanto más estarán a tu lado Me sequé las lágrimas Y eso sería todo Muchas gracias Todos aplaudieron El comisionado Me susurró Aún no te vayas Y tomó de nuevo La palabra Gracias a ti Ingrid Dubois Por esa pequeña reflexión Ahora con orgullo Y dedicación Les muestro Una estatua De los hermanos Herney Y doy las gracias A Ingrid Por la idea El comisionado Quitó la tela Para mostrar la estatua Los dos hermanos Tenían una posición Recta Parados Tocándose las espaldas Para que uno Mire a un lado distinto Se me hizo curioso Daniel miraba a la izquierda Por haber sido zurdo Y su hermana Emily A la derecha Porque fue diestra Cada uno Con sus armas En sus manos Levantadas Seguros de sí mismos El color de la estatua Era color que simulaba el oro La base De madera Con una leyenda Los mejores detectives Que hemos tenido De color plata Concluyendo con este honorario Por favor Levántense Es hora de nombrar A mi sucesor Del puesto de comisionado Aplaudan a la nueva comisionada Ingrid Dubois Todos aplaudieron Una vez más Felicidades Ingrid Dubois Daniel no pudo haber escogido Otra opción Para el puesto de comisionado Gracias comisionado No Ingrid Ya no soy más comisionado Mejor dime Por mi nombre Entendido Gracias Howard De nuevo Ingrid Ahora si me permite Recogeré mis cosas Y me retiraré a descansar Otra cosa Dentro del departamento De policía Podrán ver Una fotografía De mis hijos En la pared De los recordados Eso es todo Nos vemos Tomaron las sillas Y las regresaron A la bodega Del departamento Y abrieron de nuevo La avenida Los lobos se retiraron Y mis compañeros Que ahora eran Mis empleados Eso creo Entraron al departamento De policía Y yo también Lo hice Para ver La fotografía Era un cuadro Rectángulo vertical En blanco Y negro Daniel abrazaba Del hombro a su hermana Él a la derecha Y su hermana A la de izquierda Los dos se veían felices Después pasé A la oficina De Howard Quien recogía Todas sus cosas Lo abracé Y al instante Que él salió Todos lo abrazaron Y le aplaudieron Felicitándolo Por ser Uno de los mejores Comisionados De Londres Fin del episodio 9 Y el final de la historia Ya Y el final de la historia ¡Gracias!